Sí, esas tardes soñadas, sobre todo de vuelta y más el día que estaba muy complicado, había mucho viento, así que era muy difícil dejar las pelotas cerca. Los primeros hoyos hice verde el uno, pero después arredo tres tiros y bueno, por suerte lo pude hacer a Prochipater y bueno, después de vuelta empecé a jugar muy bien, muy bien, sin darte cuenta, empecé a meter, meter, meter y bueno, hice lo que hice. Sí, la verdad que es una linda ocasión para poder jugar bien el fin de semana y terminar bien el año. Y yo te dije, viste, hace dos o tres semanas que empecé a jugar bien el Pater, eso yo creía que era una clave fundamental. Después lo vio mi profesor Don Toledo, que hacía bastante, que no lo veía, porque venía pegando medio flojito el dry. Estas últimas semanas, viste, que no se podía practicar dry tampoco y bueno, fui a verlo a él, mejoré un poquito el dry, y yo creo que eso es también la gran diferencia de estos dos días.